Hola familia, un feliz y bendecido día para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde te voy a presentar esta nueva máquina para generar ingresos de forma rápida. Es una de esas oportunidades que solo se ve unas pocas veces en la vida y se llama CryptoFamily. ¿Y qué es CryptoFamily? Es una DAO, un organismo autónomo descentralizado, que trabaja en la minería de la criptomoneda WAXP, una criptomoneda que cotiza en el ranking número 132 en el CoinMarketCap entre más de 20.500 criptomonedas y con una capitalización de mercado de más de 239 millones de dólares. ¿Y qué nos ofrece esta empresa, esta organización? Nos ofrece la opción de generar ingresos pasivos a través de nuestras inversiones. Aquí podemos invertir y generar más o menos un 10% de rentabilidad diario, lo cual significa que podemos recuperar nuestro capital inicial en unos 10 días aproximadamente de rentabilidad, señores. Es una compañía que tiene más de 20 profesionales en la industria del cripto y el marketing, que viene creando un desarrollo desde hace más de cuatro años y que fue fundada oficialmente. El lanzamiento fue en abril de este año 2022 y actualmente hay más de 4.500 miembros en la familia de CryptoFamily. ¿Qué es lo que nos ofrece esta empresa? CryptoFamily nos brinda la oportunidad de invertir y generar ingresos pasivos con cada cuenta de 21 dólares, que es el mínimo de inversión acá. Nuestro dinero entra en una etapa de mining o de minado entre los primeros ocho días después de nuestra inversión, en los cuales no genera ninguna rentabilidad. Y luego vamos a recibir 2 dólares por cada cuenta de 21 dólares que tengamos. Nosotros podemos crear una sola cuenta con un número de celular. Nos registramos con nuestro número de celular y con esa sola cuenta podemos comprar hasta máximo 132 paquetes de 21 dólares que nos van a estar generando cada uno, cada paquete, 2 dólares diario. Es decir que si nosotros compramos, por ejemplo, el máximo de paquetes que son 132 paquetes por 21 dólares, eso nos estaría costando una inversión de 2.772 dólares. Pero que nos van a estar generando diariamente esos 132 paquetes por 2 dólares diarios, nos estarían generando 264 dólares diarios. Y por 30 días estamos hablando que en un mes serían 7.920 dólares, señores, de rentabilidad, de ganancia, en el cual son tres meses que duran estos planes máximos generándonos ganancia. Pero durante 8 días no vamos a obtener ganancia, es decir que vamos a poder generar en 82 días de renta, recibir un retorno, una rentabilidad por nuestra inversión. Que sería restándole los 10 días de retorno de nuestra inversión, nos quedarían 72 días de ganancia neta de rentabilidad. Si nosotros también decidimos referir este negocio a otras personas, si queremos invitar a otras personas a este negocio, solamente nos van a pagar una recompensa de un dólar por referidos directos, por cada cuenta que tengan nuestros referidos directos. Un ejemplo, si yo invito a una persona que compra 20 paquetes o 20 cuentas, a mí me van a dar un dólar por cada cuenta, es decir, 20 dólares. Eso sería lo que recibiría de recompensa por compartir este negocio con otras personas, señores. Esto no es un multinivel, no es una red de mercadeo, no es un sistema piramidal, ni mucho menos. Es una recompensa que nos brinda la empresa por compartir nuestro código de referido e invitar otras personas a que aprovechen esta oportunidad. Así que la fórmula de la riqueza, ya sabes, información más acción es igual a dinero. Si ya tienes la información y tomas acción inmediata, muy seguramente vas a obtener excelentes ganancias. De lo contrario, si te quedas pensando, pues muy difícilmente van a llegar esas ganancias a tu bolsillo. Así que toma acción ahora, empieza. Esta empresa realmente nos está brindando esta oportunidad que es limitada para miembros únicos. Nosotros podemos comenzar si queremos con un solo paquete. Vamos a generar 2 dólares diarios, serían 60 dólares mensuales. Ya sabes, los primeros 8 días no genera renta. Te empezaría a generar a partir del día 9 esos 2 dólares diarios ya los siguientes 82 días. El primer caso, pues ganas 60 dólares mensuales. Pero si tú compras las 132 cuentas y tienes los 2,772 dólares, pues los puedes invertir y vas a estar generando 7,920 dólares al mes. Son plazas limitadas. La compañía tiene un techo y un límite. En el momento que se completen esas plazas, ya se cierra la venta para el público. Hay una promoción activa hasta el día 15 de agosto. Es muy importante recordar esto para que lo tengas en cuenta. Hasta el día 15 de agosto. Hoy estamos a 9 de agosto de 2022. Hasta el día 15 hay una promoción activa. Que si tú compras un paquete, te dan 2. Es decir, el 2 por 1. Si compras 4, te dan 8. Si compras 10, te dan 20. Entonces, realmente, señores, esta oportunidad está muy, muy interesante para aprovechar y capitalizarnos. Inclusive las personas que han perdido dinero en algunas plataformas para que puedan recuperar gran parte o generar incluso más ganancias con sus inversiones. ¿Cómo genera ganancias esta compañía? Como les dije, esta empresa trabaja en la minería, en la nube de esta criptomoneda específicamente, que es la WaxP. Es una cripto que se mueve más que todo en la industria de los videojuegos. También trabajan con los NFTs, son validadores de transacciones y obviamente excelentes profesionales y analistas del mercado. Esta WaxP, la criptomoneda que está en el CoinMarketCap, está cotizando en los principales exchanges. Se comercializan los principales, en los exchanges más importantes como Binance, Gate, KuCoin, etc. Y la verdad que es amigable con el medio ambiente, ya que su proceso de desarrollo, de transferencia, se mueve en el Proof of Stake. Es decir, pruebas de participación, lo cual no genera contaminación para el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer con esta empresa, señores? Podemos referir otras personas, podemos invertir y ganar con nuestras inversiones. Si queremos referir, lo podemos hacer. La verdad no es obligatorio, pero si tú lo haces, vas a tener solamente una recompensa de un dólar por cada cuenta que compren tus referidos. También se puede ser validador, alquilar espacio en nuestros ordenadores. Esto tiene una tecnología realmente impresionante y que está causando impacto en la industria de las finanzas digitales, señores. Así que aprovecha esta oportunidad, paga solamente 21 dólares por cuenta, obtienes 2 dólares por día por cada cuenta que compres. Máximo 132 cuentas. El registro es muy sencillo. Si tienes varias personas en tu casa, familiares, viviendo en tu casa. Por ejemplo, si tienes 4 miembros en tu familia, entonces todos pueden unirse a la CryptoFamily. Tu familia podría generar hasta 31,680 dólares al mes. Si lo multiplicas y sacas la cuenta, pues te estarían dando una rentabilidad o unas ganancias de más de 31,000 dólares al mes. Si tienes 4 miembros de tu familia en tu casa, por ejemplo. La verdad es que esto está genial, está muy interesante. CryptoFamily tiene como objetivo máximo hasta 38,778 personas. Ese es el techo máximo. Después de esto ya no van a haber más registros. Ya se cierra y quedarían solamente o quedaríamos generando de manera continua. Una vez se venza el tiempo de los 3 meses de cada paquete, tú puedes volver a hacer otra vez. Puedes volver a comprar y volver a invertir y así seguir generando permanentemente por un periodo más o menos de 5 años. Que es lo que nos adelantó el CEO. Esta persona que es el CEO de esta compañía. Que se conecta en los Zunes. Hacen reuniones también entre semana. Se llama Nevoq Sakatik. Una persona de origen serbio. Que es el CEO de esta empresa. La verdad es que está bastante bien comprar, llegar hasta 132 cuentas por una inversión de 2,772 y ganar 21,648 dólares durante los próximos 90 días. La verdad que está estupenda esta promoción. Aprovecha esta promoción que hay del 2x1 para que puedas comprar 1, 2, 3 o 10 paquetes y recibas el doble de lo que compres. Recuerda que los primeros 8 días son para la activación y configuración y el minado de tu cuenta. Los próximos 10 días ya serían para recuperar tu inversión y luego tendrías 73 días de ganancia pura. Después de eso, pues vuelves a hacer nuevamente el procedimiento. Vuelves a invertir y sigues generando de forma permanente. El registro en esta compañía, señores, es demasiado sencillo. Nosotros nos registramos con nuestro número de celular. La verdad es que es muy sencillo. Simplemente colocamos nuestro número de celular. Vamos a hacer un registro acá. Por ejemplo, vamos a colocar este número 321-504-7342. Por ejemplo, vamos a hacer un registro de esta persona. Luego nos pide que coloquemos una contraseña. Luego la confirmamos y le damos continuar. De esta manera, esa persona ya queda, el número de teléfono queda registrado. Y nos pasa a este formulario donde tenemos que colocar los datos de esa persona. Nombre, apellido, por ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Apellido. Y le colocamos un correo electrónico. Colocamos dirección. Puedes poner la ciudad y el país Colombia. Y debemos colocar el código de la persona que lo está refiriendo. ¿Ok? Debemos colocar el código de nuestro patrocinador. La persona que nos muestra, que nos invita a participar en este negocio. Buscamos el código de país. En este caso, para Colombia. Vamos a buscar el código que es el 57. Y vamos a colocar mi código de referido. Mi código de cuenta. Que es el 323-519-0818. ¿Vale? Ese es mi código o mi celular. Que es el que vas a usar. El que usarían las personas que yo patrocine en este negocio. Entonces, simplemente le damos continuar. Recuerda, debes colocar código de referido. Porque si no, no te deja hacer el registro. Debe ser una persona que ya esté activa en el sistema. Para que puedas avanzar con el registro. ¿Listo? Entonces, si no tienes. Si nadie te ha invitado. Entonces, vas a encontrar en la descripción de este video. Mi código. Mi número de celular. O código de referido. La página que es CryptoFamily.org. Yo te voy a dejar el link en la descripción del video también. Para que realices tu registro. Y empieces a generar ingresos ahora mismo. Le vamos a dar en continuar. Y esta cuenta ya quedó registrada. Te va a aparecer de esta manera. Te va a aparecer el calendario. A partir del momento en que hagas la inversión. Se te va a marcar en el calendario. Luego te cuentan ocho días. Y a partir de esos ocho días. Ya te empieza a generar diariamente dos dólares por cuenta. Luego, vas a hacer la compra. Acá en donde dice Purchase. Que es compras. Y aquí puedes generar una nueva compra de los paquetes que necesites comprar. En este botón que dice Create Purchase Request. Que es hacer una compra o un requerimiento. Le damos ahí. Y ahí nos aparece esta ventana. Para empezar a generar nuestra primera inversión. Así que lo dejamos aquí. Y luego colocamos la cantidad de paquete que vayamos a comprar. Si vamos a comprar uno. Son 21 dólares. Recuerda, por cada paquete de 21 dólares. Te van a pagar 2 dólares diarios. Si vas a comprar 2. Son 42. O si compras 3. Serían 63. Si compras 4. 84 dólares. 84 USDT. 5 serían 105. Y 10. 210 dólares. Recuerda. Si compras 10. O cualquier cantidad de paquetes que compres. Hasta el 15 de agosto. Te van a dar el doble. Te van a dar el doble. Si compras 10. Pues te dan 20. ¿Vale? Luego te colocan la dirección de la wallet. O la billetera. Donde vas a enviar esos 210. O la cantidad que vayas a comprar. En la red de Tron. En la red TRC20. Vas a enviar USDT. Dólar Tether. Dólar digital. A esta wallet. A la dirección que te salga. En tu cuenta. Luego. Si lo mandas de Binance. O puede ser de cualquier billetera. Donde tengas los USDT. Luego debes tomarle un capture. Un pantallazo. A esa transacción. Y la vas a subir acá. Y luego cuando la subas. Entonces le vas a dar en confirmar. ¿Listo? Y de esa manera. Ya te va a quedar en pendiente. Esa compra. Te va a quedar en pendiente. Y te va a quedar de este lado. Acá. Esta ventana que dice pendiente. Y luego cuando ya se acredite. Te va a aparecer acá. En aceptado. De este lado. Con la cantidad. Más la promoción. ¿No? Si compras como te dije. Uno. Acá te van a aparecer dos. Si compras diez. Acá te van a aparecer veinte. Y los retiros. Ya los vas a poder hacer. A partir de 100 dólares. Ese es el mínimo de retiro. Cuando tengas 100 dólares. Ya puedes retirar. Acá te aparecerán los referidos. Y acá la parte de el perfil. Para los referidos. Como te dije. Muy sencillo. Simplemente es con tu número de teléfono. Así de sencillo. Se los pasas. Ellos entran a CryptoFamily.word. W-O-R-L-D. Y luego colocan el código de referido. Que tú les envíes. En el calendario. Cuando ya se te active. Esta activación. Va a demorar más o menos. Máximo un plazo de 24 horas. Para verse reflejado acá. Ya el paquete activado. Los paquetes activados. Así que de esa manera. Es como nosotros empezamos. A trabajar. En esta oportunidad. Vamos a ingresar aquí. A mi cuenta. Para mostrarles. Cómo se ve. Ya una cuenta activa. Vamos a ingresar. 57. El número. Ingresamos. La contraseña. Ya la tenemos ahí. Y ya tenemos nuestro paquete. En Purchase. Tenemos 20. Compramos 10. Y nos dieron 20. O sea. 420 dólares. Una inversión de 210 dólares. Que realicé en esta cuenta. Y la idea es. Subirla. A 132 cuentas. Esa es la meta. Acá ya en nuestro calendario. Aparece que. Se me activó. El día 8. O sea. Ayer. Esta inversión. La hice. El día 7. Y el día 8. Ya se vio reflejado. Y se marca. De una vez. En el calendario. Luego. Que se marca. En el calendario. Entonces. Te dan 8 días. Sería 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y al octavo día. Ya te empieza. A generar. Esa rentabilidad. De los 2 dólares. Por cada 21 paquetes. En mi caso. Serían 40 dólares. Con una inversión. De 210 dólares. Que hice. Que se me convirtió. En 420. Son 40 dólares. Diarios. Señores. Y si. Invitas. Referidos. Como te dije. Aquí invité. Una persona. Que también invirtió. 20 paquetes. Me dan 20 dólares. Porque son 20 cuentas. Por cada cuenta. Me dan 1 dólar. Entonces. Aquí. Me cargaron los 40 dólares. Los cuales. Me pasaron. De una vez. Al balance. Disponible. Para poderlo reinvertir. En otro paquete. Por ejemplo. Aquí me alcanzaría. Solamente para uno. Y de esta manera. Amigos. Se ve. Reflejada. Esta inversión. De esta manera. Ya la puedes tener. Registro súper sencillo. Como te dije. Link en la descripción del video. Número de celular. Únicamente. Como código de referido. Aprovecha. Esta promoción. Que es hasta el 15 de agosto. Si te gustó el video. Dale like. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Comparte este video. Con las personas. Que crees que puedan estar. Necesitando una oportunidad. Como esta. Like like. Y nos vemos en un próximo. Chao. 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 Gracias.